Muros del ayer, campos fértiles, presente y pasado, la historia ahí nació. Andar sobre tu suelo es sin comparación, sonido del shofar llamándonos está, mi corazón olvidará tu nombre bendecir. Con fuerza de mi alma tu canto entonaré, proclamaré por siempre a esta gran nación, caminos que se unen, perfecto plan de Dios. Israel, Israel, tierra de promesas, va en mi corazón. Israel, Israel es una tierra sin igual, vamos a proclamar que cuando estés en Israel ya no serás igual. Tras siglos añorando poder volver ación, Dios tocó a los hombres que nos dieron hogar. A aquel santo lugar, el cual nos diseñó, de sueños y esperanzas, por siempre nuestro es. Israel, 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 tierra de promesas, va en mi corazón. Israel, 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 es una tierra sin igual, vamos a proclamar que cuando estés en Israel ya no serás igual. Desde el fondo de Malmuerto hasta el alto Montermo, desde la línea costera hasta el mar de Galilea, Desde el valle Jordán hasta Jerusalén, en la tierra de mi Dios ya no serás igual, igual. Israel, 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 tierra de promesas, va en mi corazón. Israel, 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 es una tierra sin igual, vamos a proclamar que cuando estés en Israel ya no serás. Igual, Israel, 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 Israel. El vous enatorio érse, érm seperti laéoza, laál Respect, laета sin igual. LaserPhibez senate, la frenteIFará de mi article, el qu Nathanippa Renteau F brotherza dice suúa y enviar